Yo creo que hoy es un día de fiesta para Valencia, de los últimos gobiernos municipales que ha tenido Salamanca, pues son gobiernos responsables y la intención obviamente es seguir sobre ese camino y esto es precisamente lo que queremos hacer, regresar, regresar con hechos, pero estoy convencido de que Valencia y las comunidades que están aquí cerquita de nosotros, vamos a estar trabajando ¿sí o no? ¿le van a echar ganas? ¿sí? para ir transformando todas las comunidades de Salamanca y que Valencia obviamente no se nos quede atrás. Felicidades, muchísimas gracias y que Dios los bendiga.